Hola, soy la doctora Anastasia Drojan, dermatóloga. Es importante que todos sepamos cómo disminuir nuestro riesgo de infección. Para empezar, tenemos que tener claro que los aerosoles o vía aérea es la principal forma de transmisión de este virus, nuestro aliento, y asegurar que las recomendaciones a la población estén alineadas con esta forma de transmisión. El arma más importante que tenemos para no infectarnos es la mascarilla. Hay que usarla todo el tiempo afuera de nuestra burbuja domiciliaria. Y si uno se reúne en su casa con alguien que no vive allí, debe ponérsela. Y la segunda herramienta más importante es la ventilación y filtración. Piensen en sacarle el humo adentro de los espacios o bajarle la carga viral a los interiores. Los exteriores es el lugar más seguro ya que el virus se dispersa rápidamente. En los interiores, además de la mascarilla, otras medidas de mitigación incluyen disminuir el hablar, abrir ventanas, mantener puertas abiertas, instalar abanicos mirando hacia afuera de espacios, instalar filtros JEPA para purificar el aire, instalar luces UVC en ductos del área acondicionado, usar pantallas faciales, además de la mascarilla, en lugares aglomerados. Hay que pensar en mitigar nuestro riesgo de infección. Recuerden que la mascarilla no solo disminuye el riesgo de infección, pero si nos llegáramos a infectar, la enfermedad sería potencialmente más leve porque baja la carga viral de infección. En este sentido, las mascarillas no solo bajan la mortalidad al prevenir infección, sino que también disminuyen la letalidad al bajar la carga viral. Gracias por ver el video.